Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Dani Ávila de DanestalsTV, consejos y tutoriales de barbería. Hoy vamos a ver las diferencias entre la cero, la doble cero y la afeitadora. Lo mejor de todo es que voy a utilizar ejemplos con una máquina que es modificada hasta la cero, una sin modificarse, la en la patillera y la afeitadora para que ustedes puedan ver las diferencias y no se confundan, ¿ok? Quizás muchos de ustedes no saben qué es la cero. La cero es cuando modificas tu máquina de cortar cabello, juntas los dientes y de esa forma los dientes al estar más cercano cortan más a ras. Una máquina que no está modificada a la cero usualmente corta hasta 1 milímetro o 0.8 milímetros, mientras que cuando está modificada a la cero corta alrededor de 0.5 milímetros, ya cuando usas la patillera o trimmer corta 0.2 milímetros, así que las diferencias, aunque suenen casi impersentibles y mínimas, se notan al momento de cortar cabello. Para realizar las pruebas voy a utilizar dos máquinas idénticas, son la misma referencia, solo que la azul la modifiqué y la roja viene tal cual de fábrica. Posteriormente, para evidenciar las diferencias, voy a utilizar la patillera o trimmer que deja el cabello a tan solo 0.2 milímetros y después voy a utilizar la afeitadora. Empezamos con la máquina que no ha sido alterada. Ahora este lado con la máquina que ya fue alterada, lo que se conoce como Zero Gap. Quizás a simple vista sea un poco difícil de ver, sea imperceptible ver la diferencia que hay entre la máquina que no ha sido modificada y la que ha sido modificada. Esta diferencia es mínima, pero cuando se usa el trimmer es donde se nota más la diferencia. Voy a pasar el trimmer en la zona donde no ha sido modificado. Ahora lo estamos pasando en la que ya fue modificada y si se dan cuenta, la línea no queda igual. ¿Por qué no queda la misma marcación? Es porque simplemente esta máquina cortó más corto que lo que hizo esta máquina. Así que cuando tú vas a intentar borrar la línea del trimmer con la máquina que no ha sido modificada, va a ser más difícil. Intentémoslo. Aunque la pases, no puedes borrar la línea que dejó el trimmer. Ahora vamos a pasar la afeitadora y vamos a ver el resultado. Acá podemos ver más de cerca las diferencias. Ahora les voy a mostrar una diferencia mucho más radical entre una máquina sin modificar y la afeitadora. ¿Qué tal las diferencias? Increíbles, ¿verdad? Es por eso que te doy mis recomendaciones finales. Nunca empieces rapando el corte con la patillera e intentes borrar la línea con una máquina que no ha sido modificada hasta el acero. Como te puedes dar cuenta, es casi imposible de hacerlo. Aunque tengas una máquina que rapa hasta el acero, no empieces con la patillera. Empieza primero rapando con tu máquina y después pasas la patillera guardando un poco de distancia y terminas con movimientos cuchareados. Esto te va a asegurar que no dejes ningún tipo de línea. Si te gustaron las máquinas que utilicen el video del día de hoy, son Stylecraft. ¿Quieres un descuento y ven Estados Unidos? Dale click al link en la descripción. Si están en algún país de Latinoamérica, dale también click al link de la descripción. Ahí está toda la información donde las puedes comprar. Y eso es todo amigos, espero que este video les haya sido útil. No olvides suscribirte, compartir. Nos vemos en un próximo video. Cuídese mi gente. Dios les bendiga. Gracias.